¡Susanita! 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 ¡Ay, pero qué quieres, Marianita! ¡Ay, Susanita, lo que pasa es que hoy nos toca presentar a nosotras la historia! ¡Ah! ¡Tal vez será un cuento! ¡Un cuento de hadas! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encantan los cuentos de hadas! ¡Porque veo un castillo! ¡Veo tal vez! ¡Viene una princesa! ¿Verdad? ¡Porque en los cuentos de hadas hay princesas! ¡Hay príncipes! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, Susanita! ¡Te explico! La historia se llama Hubo una vez un rey Y esta historia Nos habla De un rey justo Un rey que quiere Compartir Con todo el pueblo su poderío ¡¿En serio, Marianita?! ¡Ay! Bueno, esto sí que está interesante, ¿ah? Yo quiero ver Yo quiero ver esta historia ¡Vamos, Susanita! Ven que te cuento Hubo una vez un rey Y nos habla de nuestras fortalezas Como puedes ver El castillo Es una fortaleza ¿Quieres verla? Pero claro que sí Vamos a conocer a ese rey justo A ese rey que quiere compartir su poderío con la gente ¡Ajú! 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 Una vez un rey Aburrido de su poder Sin encontrar el sentido De tener tanto, 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 tanto Tanto para qué Tanto para qué Y pensando qué hacer En su trono se durmió Y en su sueño escuchó Un susurro que decía Como alegre poesía Poder para hacer el bien Poder para hacer el bien Poder para hacer el bien Dios alto despertó Y de inmediato llamó A su vocero para anunciar Un gran decreto para cambiar Un gran decreto para cambiar Desde ahora en adelante Voy a otorgar poder A todo el que quiera hacer el bien Y ya saben Ve, ve y dilo a todos Otorgaré poder para todo aquel Que quiera hacer el bien Está bien, rey Y así fue como el consejero partió Así es, Susanita Y dicen que el decreto del rey Lo escucharon por todos los lugares Por todos los alrededores Y mucha gente llegó Mostrando sus fortalezas Para que el rey pudiese Compartir su poderío ¡Ay! ¡Qué interesante, Marianita! ¡Ay, cuéntame, Mara! Dicen que de aquí llegó también Gente de lejos en barcos He venido de tierras lejanas A conquistar el poder Que el rey ha prometido ¡Ja, ja, ja! ¡En mi barco! ¡Pero claro que sí! ¡Ja, ja! Tendrán que darme un poco de ese poder Que yo quiero para mi propio bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero este barco! ¡Oh! ¡Estoy un poco mareado! ¡Ay, mamá! ¡Mamita, me mareé! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a descansar! ¡Ah! Pero aquí está el trono ¡Ay! ¡Qué lindo! Me voy a sentar Seguramente me quedan muy bien ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Pero qué bien que se siente ¡Tener poder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor rey! ¡Pero quién eres tú! ¿Y qué haces en mi trono? ¡No! ¡Ah! Este está cómodo ¡Ja, ja! Y se me ve muy bien Creo que se me ve mejor A mí que a usted ¡Ja! ¡Pero cómo ozas! ¿Quién eres tú? ¡Preséntate y sal de ahí! ¡Ay! ¡Pero no se ponga así! ¡No se ponga así! ¡Está bien! He escuchado De su decreto Y aquí estoy Para decirle Que yo quiero Un poco de ese poder Si no es todo ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver Pero hay una condición Tendrás que decirme Cuáles son tus fortalezas ¡Ja! Solo así Te daré un poco De ese poder Solo para hacer el bien ¡Ah! Pues claro Usted pregunte nomás Señor Rey ¿Será que eres respetuoso? ¡Ay! Pero claro que sí ¡Uy! Soy el más respetuoso ¡Respetuosísimo! Muy bien Entonces ¿Quiere decir? Sí, respetuosísimo Bueno Si ya no quieren hacer Lo que yo digo Pues ahí sí Se la tienen que ver Conmigo Pero Después de eso El que hace Lo que yo diga Soy respetuosísimo Ah, pero eso no es respeto Es no saber escuchar ¡Oh, no, no, no! Señor Rey Yo sé escuchar Me encanta escuchar Atrás de la puerta Cuando alguien está diciendo algo Yo pongo el oído cerquita Así ¡Ja, ja, ja, ja! Y escucho todito Pero hombre Eso es un acto De irrespeto tremendo No, 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 no Creo que tú no estás preparado Para recibir Ni un poquito De ese poder Pero 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 nada Eh Regresa Cuando tengas Algo positivo Que decir ¡Ja, ja, ja! No, no, no No hagas pataleta Será posible Vete de aquí Ay, señor Rey Pero me quedaba tan bonito El trono ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Susi Este sí que es un buen rey No le va a dar poder Si solo quiere su propio bien ¡Ay, sí! ¡Sí, Madianita! ¡Ay, me encantaría conocer Ese reino Y a ese rey también Sí ¿Sabes? Él habló de respeto Y yo aprendí una canción Que habla de respeto Enséñamela por favor, Madianita Bueno, dice así En el mundo hay tantas formas de pensar El respeto es importante a la hora de escuchar El respeto es para todos No solo es para el mayor Si respetas a un niño No solo es para todos Ahí la quita ya El respeto es para todos No, no precisa condición Desde una brillante estrella Hasta una pequeña flor Desde una brillante estrella Hasta una pequeña flor Ay, me encantó Me encantó esta canción Sigue contándome esta historia Ya, bueno Dicen también Que llegó Y yo vengo volando Y yo vengo volando He traído una noticia para el rey Hay ríos que se están secando Y por otro lado Pueblos que se están inundando Pero un grupo de personas Han sido solidarios Y están esos problemas solucionando Pero Que acabo de escuchar Que hay un grupo de personas Que están pensando en los demás Un grupo de personas solidarias Tengo que enviar por ellos ¡Vocero! ¡Vocero! Diga usted Su majestad Ha traído el viento Noticias Y dicen que por un lado De mi reino Se están secando los ríos Pero por el otro lado Se están inundando Uy Pero que ha habido una solución Las personas se han unido Son solidarias Y están buscando Cómo ayudarse los unos a los otros Personas de mucha virtud Ve Ve Traedlos acá Traedlos acá Porque a ellos Les podré dar El poder Para gobernar Oh Sí, sí, mi rey Ya vengo Ya vengo Voy a ver Consultad con la nube Consultad con la nube Personas como esta Merecen El poder Solo para hacer el bien Con su permiso Señor rey Pues ¿Qué gesto tan noble Que han tenido? Mujer Cuéntame ¿Cuál ha sido tu fortaleza? Pues sí, rey Nos hemos unido En una acción Solidaridad Ayudarnos los unos a los otros Ay, pero me parece tan bien Me parece muy bien Y dime ¿Qué han hecho para ayudarse los unos a los otros? Pues hemos ofrecido un lugar donde estar A quienes no tienen hogar Y también nos hemos unido Para tener recursos económicos Y ayudar Oh Pero eso es increíble Personas como tú Deberían tener poder Poder para hacer el bien Así que Te voy a nombrar Dama de la corte También Y A tu esposo Caballero de la corte Y a tus hijos También Damas y caballeros de la corte Ay Bueno Gracias señor rey Y te voy a pedir Que vengas a la reunión Sí Que tenemos Pues algunos De los ministros Y Algunos de mis consejeros Gracias rey Iré por ellos Qué bien Qué bien saber Que si hay personas Con las que uno puede contar Pues ahora Podré estar más tranquilo Porque He podido ver Que hay personas de bien Señor rey Oh Pero sigues por aquí Cuéntame hombre ¿Qué te pasa? ¿Acaso has recapacitado? ¿Te has dado cuenta? Que solo querer poder Para ti No nos lleva a nada bueno Ay señor rey Pero es que es tan difícil Tendrías que aprender Empezar por un corazón humilde Bueno señor rey Pero Pero Después de que sea humilde Me dará un poco de poder Pero que este hombre no aprende Que cuando crees ser humilde Pues ya no lo eres Ay señor rey Pues si no te vas a tener Que ir del reino Ay no 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 Dígame qué hacer Dígame qué hacer Bueno pues Empezar por Empezar por Empezar por limpiar las ollas En la cocina Ay pero Pero Ay no señor rey Ay está bien Está bien Está bien Está bien señor rey Bueno este Soy muy bueno Lavando Y también limpiando Sí Pues empezar por ahí Y luego hablaremos Está bien Con permiso señor rey Con permiso Sí Susi Qué lindo Ser solidario Esa señora Ayudó a sus vecinos Sí Y lo hizo con su familia Ay Qué interesante Qué bonito Ella merece poder ¿Verdad? Sí Así es ¿Sabes? Nosotros también hablamos De la solidaridad En mi preescolar Y aprendimos una canción Ay cántame da Cántame da Por favor Marianita Así me la enseñas Y yo la puedo cantar También cuando vayas A recordar Bueno Escucha bien Con atención Y ustedes También me van a ayudar A cantar esta canción A la una A las dos Y a las tres Aquí estoy para ayudar Cuando hay necesidad Y escuché decir Que debemos compartir Que un grano de arena Servirá Si lo das Con buena voluntad El granito que aporté Y no nada Pude hacer Con ayuda de mamá Muchos granos Pude hornear Y solito Pude amasar Muchas frutas De matas De universitarios Salí a vender Y con alegría Pude ver Que muchos amigos Me ayudaron También Eso es solidaridad Luz que el mundo Cambiará Aquí están mis manos pequeñitas son, pero abiertas para dar, luz que nunca cambiará. Ay, me encantó, me encantó, Marianita. Ay, o sea que tú saliste, hiciste brownie, limonada, con la ayuda de tu mamá, ¿verdad? Sí, sí, Susi. Y bueno, hicimos una pequeña contribución para ayudar a los que no tenían. Ay, yo también quiero hacer eso, me encanta, me encanta ayudar. Bueno, sí, uy, mira lo que acabo de encontrar. La espada del rey. Susi, como tú eres una niña que quieres tener poder para hacer el bien, te voy a preguntar, ¿cuál es tu fortaleza? Mi fortaleza es, me gusta pintar, pero también me gusta ayudarle a mi mamá en la casa. Bueno, entonces te nombro dama del arte y también que le gusta ayudar a la mamá. Sí, Marianita, ahora soy dama de la corte del rey. ¿Y cuál es tu fortaleza, Marianita? Mi fortaleza, me gusta cantar y me gusta también ayudar a los demás. ¿Y me enseñas a hacer masa pan para ayudar a los demás? Sí, sí, ven. Y también podemos hornear algo con ayuda de mamá. Bueno, vamos, vamos, así también podemos vender limonada cuando alguien necesite algo, ¿verdad? Sí, sí.